El tiempo pasa y lo hace rápido, 60 años sin perderse una justa mundialista, 14 ciclos para Italia diciendo presente, pero eso cambió y tendrán que dar vuelta a la página. Pero antes de ello, recordemos lo que pasaba en aquel entonces. Italia ya contenía en su palmarés dos títulos de Copa del Mundo, pero Brasil aún estaba por alcanzar esa proeza en 1958. En la escena musical, los Beatles aún no se conformaban y la lista de Billboard era encabezada por Volare, Nel Blue, Di Pinto Di Blue, de Domenico Modugno, precisamente italiano. La televisión era en blanco y negro, el mundo contaba con la melodiosa voz de Elvis Presley y el hombre aún no llegaba a la luna. Y bueno, en el mundo del deporte, los Yankees ganaban su séptimo título de la década. En la NBA, los St. Louis Hux le negaron el segundo título a los Celtics para que luego conquistaran ocho de manera consecutiva.